Sí, quiero. Era la respuesta que todos esperaban. Y es verdad que siempre he estado a disposición de mi partido y de mi país, de las dos cosas. Y no voy a dejar de hacer algo que he hecho durante toda mi vida en este momento. Lo voy a hacer, por tanto, ya os digo que sí, que estoy a vuestra disposición, que me voy a presentar a las primarias, que voy a ir a las agrupaciones, voy a pedir el voto de los militantes, que creo honestamente que tengo mucho apoyo de la gente, lo he notado, lo he sentido. Entre aplausos, Rubalcaba ha tomado las riendas del partido. Vamos a elaborar un nuevo proyecto que tenga en el corazón, en el corazón mismo, una preocupación que es la de los españoles, que es el empleo. Si, como todo indica, no se presentan más aspirantes al proceso de primarias, Rubalcaba se convertirá oficialmente en candidato socialista a la presidencia el próximo 18 de junio. Tras la derrota del 22M y la incertidumbre que rodeaba al partido, hoy todos han respirado tranquilos. Lo que parece es que hoy hace mejor tiempo que ayer por la tarde. La consigna en Ferraz estaba clara, todos con Rubalcaba. Un gran candidato. La persona más adecuada. Una nueva etapa con el mejor candidato. Y el vicepresidente no ha decepcionado. Que tengáis tantas ganas de ganar como yo. Que tengáis tanta seguridad de que podemos ganar como yo. Y que tengáis tanta determinación para ganar como yo. En esas condiciones, contar conmigo y a por todas. Asegura que se presenta para luchar por una victoria democrática y no por una derrota digna. Gracias. 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 Gracias.